Una parte de mi familia, por parte de padre gallego, por parte de madre de Huelva. Entonces, por parte de padre, los dos abuelos, el abuelo Dositeo y la abuela Nieves, eran de dos aldeas de la provincia de Lugo. Y por parte de madre, mis abuelos, el abuelo Edmundo y la abuela Narcisa, eran los dos de Ciudad Real, de Almadén y de Puerto Llano, pero se fueron a vivir a Huelva. Mi abuelo se llamaba Edmundo porque nació el día 20 de noviembre. El día 20 de noviembre es San Edmundo Rey. Mi padre a mí me puso Edmundo, yo a mi hijo le he puesto Edmundo. Mi tía, Adela, la hermana de mi madre, a su hijo le puso Edmundo. Y mi primo Edmundo a su hijo le ha puesto Edmundo. Entonces, ahora somos los cuatro Edmundos. Donde más íbamos, porque a mi padre también además le gustaba mucho el clima, etcétera, donde más íbamos era Huelva. Las vacaciones, la Semana Santa, las Navidades, que hacía bastante frío, me acuerdo de ser muy pequeñín y haber pasado bastante frío en Huelva. Y sobre todo el verano, con la playa maravillosa. Ya no viven todos en Lugo, pero de esa parte de la familia somos 26 primos. Tenemos un grupo cerrado en Facebook que se llama Primos Val, donde ahí nos vamos comunicando todos. Y la verdad es que con esto de la popularidad, pues ha sido muy guay, porque he vuelto a tener contacto con familia que hacía muchísimos años que no hablaba con ellos. Un tren eléctrico, de los primeros trenes eléctricos, que no era... Después ya mis padres me regalaron el Ibertren, que era uno muy chiquitín, con una escala muy chiquitín. Pero el primer tren eléctrico que yo tuve era el Lima, tren Lima, que eran los vagones muy grandes, las vías también muy grandotas, y había que ocupar prácticamente entera una habitación para poder poner el tren ahí. Y luego mi madre nos obligaba a quitarlo y tal. Un día llegué a mi casa, mi hija tenía 16 años, y entonces mi mujer dijo, anda, anda, dile a tu padre lo que me has dicho a mí antes. Y entonces me quedó mi hija así mirando y me dijo, es que acabo de descubrir que con 16 años te puedes sacar el carnet de moto de 125. Y yo le dije, ¿y qué pasa? Pues que me lo quiero sacar. Y le dije, pues te lo tendrás que sacar. Y mi mujer me quería matar. Me quería matar. Mi hija se sacó el carnet a la primera, y siendo menor de edad todavía, le compré una moto preciosa, maravillosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!